Y lo que ha hecho nuestro adversario ocasional en estas justas electorales es que la serranía de todo el país y en los lugares alejados ha llenado las ánforas a su antojo y las actas. Realmente, realmente, a mí me parece como abogado y especialista en esos temas un mediocre, pero como persona un miserable, porque agarrar y decir, ahí en las serranías, en los lugares alejados, ¿no es cierto?, nuestro contendor, además se hace parte de fuerza popular, le han ofrecido algún ministerio o meterlo en algún lado, ¿no es cierto?, y dice, han llenado las ánforas a su antojo. O sea, que en esas zonas del país a las que refiere el señor Castiglioni y la señora acá, donde quiere anular 500.000 votos, esa gente no tiene nada en la cabeza, es una gente irracional, son unos corderos que alguien va y los mangonea y hace que voten de una u otra manera o sencillamente, ni siquiera hace que voten otro, va, llena las actas y las pone para que gane el contendor a la señora Keiko Fujimori. Ese es el desprecio, ¿no es cierto?, la manera, el menosprecio, el destén con la que el fukimorismo trata a la gente. No les importa la gente, no le importa a la gente a Keiko Fujimori, lo que le importa es ganar las elecciones. Miren ustedes el desdén, quieren anular el voto de las personas que viven en algunas zonas, o algunas de ellas, por cierto, son alejadas, porque no logran meterse en la cabeza que en esas zonas 9 de 10 o 10 de 10 hayan votado a favor de Pedro Castiglioni y en contra de Keiko Fujimori. Entonces, les parece que eso es irracional, y como es irracional para ellos, entonces hay que acabar con ese sector. Y lo hacen y lo dicen de la manera tan despectiva como ustedes han podido escuchar esta mañana, en las serranías. O sea, traducción, esos sin alma, esos sin capacidades, esos que no piensan y esos que no son capaces de hacer las cosas como manda la ley, ¿no es cierto? Hay que sacarlos de la escena, hay que borrar sus votos, porque otros los han suplantado y han hecho lo que les da la gana. Es decir, ellos no pueden haber votado en contra de Keiko a favor de Pedro Castiglioni, son incapaces de hacerlo. Alguien ha tenido que hacer fraude ahí, han llenado las ámparas a su antojo, dice. Pero como tiene claras limitaciones, y eso es lo que los medios de comunicación inventan, pues inventan especialistas y todo, pero son de esta categoría, ¿ya? O sea, entonces, ¿qué cosa es lo que quiere hacer? Anular todos esos votos. No con un desprecio atroz, que es el mismo desprecio con el que Keiko Fujimori ha tratado a ese sector todo el tiempo. Ha tratado solo de utilizarlo para ganar votos y después cuando estuvo en el Congreso ella, o cuando tuvo 73 de 130 en el Congreso, no hizo nada por ese sector. Y ni así la quieren. Entonces quieren, en la práctica, desaparecer a un grupo importante de la población solo porque no votó por ella. María Elena Castillo, la periodista, un saludo para ella, por supuesto, por el reciente trabajo que hace, ha publicado ayer en su cuenta de Twitter, por ejemplo, esto. Vamos a ponerlo solamente para graficar como ejemplo. Dice, aquí, así, que les parecía raro a los Fujimoristas que un acta tuviera solo votos para Castillo en el interior del país, ¿no? Y este acta de Miami, donde todos los votos son solo para Keiko, también dudarán de ella. Miren ustedes, este acta en Miami, 95 votos a favor de Keiko Fujimori. Qué raro, ¿no? No, pero como ellos no son los pobladores de las serranías donde la gente, porque son gente incapaz, puede hacer con ellos lo que les da la gana, entonces esto sí vale y no vale lo de ellos.